Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet y estoy aquí para demostraros en cada receta que la comida saludable puede estar igual o más buena que la no tan saludable. Y hoy lo haremos preparando unos falafel, un entrante clásico que nunca falla, que los falafel, como sabréis, son, y si no os lo cuento yo, son unas croquetas de garbanzos, ya que es su ingrediente principal, que normalmente se preparan a partir de garbanzos previamente hidratados durante unas 12 horas, y lo que vamos a hacer hoy es una versión express, ya que vamos a utilizar directamente los garbanzos cocidos que nos vienen en bote del supermercado. Así que nada, vamos a por ellos porque son súper fáciles de preparar. Comenzamos con la masa de los falafel. Para ello añadiremos a una picadora los garbanzos ya cocidos, puerro picado, dos tomates cherry troceados, cilantro fresco, hierbabuena también fresca, sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Trituramos todo bien hasta obtener una textura lo más lisa posible, y luego con ayuda de dos cucharas iremos dando forma y colocando nuestros falafel sobre papel de horno. Y una vez los tengamos todos, hornearemos durante unos 25 minutos a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo y sin aire. Y luego dejaremos enfriar completamente. Y para la salsa de yogur vamos a mezclar yogur griego con cilantro, cebollino, sal, un poco de jengibre y una cucharadita de mostaza. Mezclamos bien y esto ya lo tendríamos. Bueno, pues como veis no pueden ser más fáciles de preparar y además con esta salsa de yogur quedan brutales. Así que nada, me encantará que los preparéis en casa, que me contéis qué tal os han quedado. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle a like aquí abajo y también, si no lo habéis hecho aún, suscribiros a mi canal de YouTube porque así no os perderéis ninguna de mis recetas. Y nada, espero que os haya gustado y me despido. Hasta la próxima receta. ¡Hasta luego!